¡Desafío aceptado! ¡Elige un auto y dale al botón correr! ¡Es hora de dar lo mejor de ti! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Wow! ¡Qué espectáculo! ¡Bien! ¡Otuviste ruedas rocas! ¡Suscríbete al canal! ¡Desafío aceptado! ¡Qué auto! ¡Cuál de ellos! ¡El último en llegar a la línea de meta es... ¡Bueno, mi suerte no fuiste tú! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Enhorabuena por la victoria! ¡Qué carrera tan intensa! ¡Glanaz De Ruedas Rojas! Desafío aceptado ¿Le puedes echar un vistazo a este desastre? Ok, todos estamos pendientes de ti Toma ya, ya lo tienes 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 Toma ya, ya lo tienes